Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hilo, el día de hoy vamos a hablar sobre Marco Pomari y desde mi punto de vista, ¿cuál es el motivo principal por el que se le está investigando o por el cual está aprendido este señor que viene a ser un representante del movimiento cívico potosinista? Ahora, recordemos que Marco Pomari fue de los primeros, sino que el primero, en denunciar las actas acumuladas en un espacio particular que no deberían estar ahí. Vamos a ver y recordar ese momento de la historia de Bolivia cuando se le acusó a Evo Morales de ser absolutamente un gran fraudulento. Y más de todas las actas que se han escrutado en este momento de todos los escintos, de todos los escintos del municipio de Potosí. Y supuestamente al frente ya se está escrutando, ya se está haciendo el conteo de nuestros votos. ¿Qué están contando? Si aquí están los votos de los potosinos. ¿Qué están escrutando en este momento esas autoridades? Nos están engañando, nos están mintiendo. Si esto lo están haciendo con la capital, imagínense qué están haciendo con la provincia. Por eso Evo Morales ha indicado, ¿no? Evo Morales, de decir tenemos que esperar el voto de las provincias. De que supuestamente ha agradecido hasta Potosí por el voto. Tiene que agradecer a esos corruptos que están al frente del Tribunal Departamental Electoral. Que hoy están yendo en contra nuevamente de la población. ¡Es un delito! Hoy nos han gasificado para que no podamos ingresar acá a este recinto. Y la policía, desguardando estos actos corruptos, tiene que haber responsables. No podemos permitir. Ningún notario quiere venir en este momento para tomar acta de toda esta situación. Ningún notario. Vamos a ir en este momento al Ministerio Público, aunque lastimosamente el Ministerio Público también está en manos del gobierno. ¿Qué podemos hacer como pueblo? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Por eso denunciamos esta situación a toda la población potosina. Lo que se está haciendo con Potosí es un acto cobarde por parte de las autoridades. Que viéndose ya estando un pie afuera del gobierno, están discurriendo a estos actos corruptos. Y que vengan las misiones internacionales. Vamos a desguardar este lugar hasta que vengan. No vamos a permitir en este momento y vamos a participar en este momento y vamos a paralizar todo lo que están haciendo en el Tribunal Electoral. Porque es un circo. Es una payasada lo que están haciendo en este momento en el Tribunal Electoral. Señores, esto es lo que ocurrió. Esta fue la denuncia del señor Pumari. Y quiero que recuerden que el señor Marco Pumari mencionó que al frente está el Tribunal Departamental Electoral. Entonces, este espacio no es dentro de las instalaciones del TET. No es. Es un espacio aparte. Particular. Entonces, ¿cuál era el motivo de que todas estas actas estén ahí? La denuncia que realicé el señor Marco Pumari evidencia lo que es un flagrante intento de manipulación. El señor Marco Pumari fue detenido por supuestamente rompir el TET, quemarlo, casi casi lanzar una bomba nuclear ahí adentro, según los masistas, ¿no? Según los masistas cobardes y corruptos. Lo cierto es el video que acabamos de ver. Lo cierto es que Marco Pumari denunció algo que creyó ilegal. Y que, por supuesto, a los ojos de una justicia total y absolutamente imparcial, que no es sometida a un gobierno, es igualmente un delito. Debería ser considerado así, pero vemos que el masismo está trabajando, vemos que el masismo gobierna aún, porque muy probablemente han realizado otro fraude más escondido que este que fue tan obvio, tan evidente. Marco Pumari es un perseguido político, es un preso político total y absolutamente cierto. Lo explica el periodista Carlos Valverde. Por ampliación de imputación formal, jugado de intrusión primero en lo penal de la capital, no lo notificaron a Marcos Pumari. Y la intención es que guarde detención en La Paz. La Paz, yo pensé que habían cambiado a esta, en el penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz. Si uno se pregunta ya, Walter, y uno se pregunta, ¿La Paz es un campo de concentración? La Paz tiene que ser la cárcel, no hay un distrito judicial para tener preso o es definitivamente un preso político? Y les voy a decir por qué sí es un preso político Marco Antonio Pumari. Porque el niño ministro acaba de decirnos, acaba de decirnos a todos, que el Estado garantiza, que el gobierno garantiza la marcha de los cívicos hoy en Potosí, siempre y cuando no haya violencia. Y yo le pregunto, señor del Castillo, pequeño niño ministro, le pregunto, ¿Ha leído usted este libro que se llama Constitución Política del Estado? Su partido mató a tres personas en Sucre. Su partido mató a tres personas en Sucre para aprobar esta Constitución. Y ¿sabe qué? Esta Constitución le garantiza a la gente libertad de movimiento, libertad de protesta, libertad de todo eso. Pero ataje, ataje, ataje a sus violentos del MAS. Y va a ver usted que la marcha en Potosí va a ser tranquila, pero vaya y ataje, amarre, amarre a sus bichos. No los largue como está acostumbrado. No los largue porque lo llevaban a Betanzo, lo llevaban a Yallagua, en Yallagua fue una huevada. La llegada, lo tenemos la llegada de él al juzgado, ¿no? Ponelo. El policía está en la infancia. Nada de violencia. ¡A스quivos! ¡Vamos a nosotros! ¡Asesquivos! ¡Fujeros! ¡A la cárcel! ¡Justicia! Viste niño ministro Esa violencia Esa violencia la está poniendo Tu partido Tu gente Entonces si niño ministro Quiere tener un espacio No violento Es cuestión de que los amarre Los amarre a su A su Bobby Y no van a salir Y entonces no va a haber nada Pero yo me pregunto Desde cuando Desde cuando El poder Te da licencia Para manifestarte Nos puede encontrar claro Rodríguez Belze Rodríguez Belze Don El El expresidente En el periódico de hoy está Entonces se los voy a mostrar En el periódico De hoy está Lo que dice El expresidente Eduardo Rodríguez Belze Que no vamos a decir Que Eduardo Rodríguez Belze Es opositor La falta de independencia Es manifiesta Y las minadas externas Lo corroboran El jurista Insistió en la necesidad De una urgente reforma Pero cuestionó El mecanismo Anunciado por el gobierno Y ya está Les queda claro A ustedes Porque a mí me queda Clarísimo Que lo que se le está Haciendo a A don Marco Antonio Pumari Es Una Decisión del gobierno De comenzar a meter preso A todo A todo aquel Que se haya opuesto A él A su autoritarismo A su abuso De poder A su intento De perpetuar Al cobarde Evo Morales En la silla presidencial Llama mucho la atención Que cuando Aparece este grupo De maleantes Masistas A gritar A vociferar Golpista Justicia Para las víctimas De Sencata Sacaba ¿Pumari Estuvo en Sencata? ¿Pumari Estuvo en Sacaba? No tiene sentido Las burradas Que Sale De la boca De estos ridículos Manifestantes Vendidos Al partido Político Del MAS Son una vergüenza Para Bolivia Son unos traidores De la patria Y deberían Y deberían De Reflexionar un poco ¿De a quién Creen Que le están haciendo Un favor A las víctimas De Sencata Sacaba? No Le están haciendo Un favor Al gobierno Ah pero claro Tiene sentido Porque es ese propio gobierno El que solventa Esto Este grupo De pícaros Este grupo De tristes Mediocres Que van a gritar A cambio De 50 pesos ¿Qué opinan ustedes? Por favor Dejenme en la caja De comentarios Su opinión Muchas gracias A los miembros Del canal Que aparecen en pantalla Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Que por cierto Volvemos a La actividad normal Del canal De la actividad normal De la actividad normal De la actividad normal Gracias.